Por primera vez, la U y Universidad Católica, frente a frente en el estadio del más empecinado rival de ambos. Colo, colo, algo que se puede dar solamente en Chile. Yo no me imagino en Buenos Aires, por ejemplo, un River San Lorenzo en la cancha de Boca, en la bombonera. Pero este es un fútbol muy sui generis, el nuestro. Lo otro, Universidad de Chile se jugaba la última opción a mantenerse matemáticamente en la disputa por el título. Perdió esta opción al caer frente a Universidad Católica. La usé arrastrando el agobio que significa jugar miércoles, domingo, miércoles, cosa que también le pasa a Colo Colo al estar en dos frentes. Copa Libertadores y el campeonato de apertura. Y la usé ganando con la suerte del puntero, en definitiva, este partido frente a la Universidad de Chile por el marcador mínimo, por 1 a 0, con un gol de Alberto Federico Acosta. Este es el compacto, lo mejor del clásico universitario. Un partido con una característica muy clara en el primer tiempo. Universidad Católica intentando llegar hasta la portería de Sergio Bernabé Vargas a través del fútbol característico asociado. El que le costaba hacer porque la U manejaba bien defensivamente. Y la U se lanzaba en rápidos y profundos contragolpes que perdió en un par de oportunidades Rodrigo Barrera. Quien entrando por la derecha le quedó la pelota para la pierna que él menos maneja, que es justamente su perfil derecho. Visconti y una nueva prueba para el siempre excelente Sergio Bernabé Vargas, quien respondió a cabalidad en un primer periodo en el que no hubo gran lucimiento de ambos equipos, pero que tuvo esa especial tensión de los clásicos. Ahí va Goldberg elevando también cuando Tapia estaba un tanto incómodo frente a la aproximación del delantero azul. El primer periodo terminó con la cuenta en blanco, la amenaza de Valencia para el portero Tapia, quien fue agredido por la barra de la Universidad de Chile, que justamente ocupó el sector sur. Es decir, en el primer tiempo estaba detrás del portero, lugar donde se ubica el nuevo tablero electrónico del estadio de Colocó. La sensación que tenemos es que el primer tiempo reflejó lo que pasó en la cancha. O sea, el primer empate. Ahí Lunari golpea sin querer la barbilla de Sergio Bernabé Vargas, quien se juega el pellejo en esa acción. Y el portero tuvo que seguir jugando con un parche muy vistoso en los últimos minutos. El Beto Acosta, el cabezazo, la réplica de Acosta, muy metido a los 13 minutos del segundo tiempo. Se eleva muy bien, cabecea contra el segundo palo. Sorprendido Vargas, quien recién se venía recuperando de la lesión. Lo mejor de Acosta es cómo se deshace del hombre que está entre él y la pelota. Cómo va en busca del balón. Cuánta capacidad tiene para reaccionar. Cómo está metido en el partido. Cuánta hambre de gol tiene para liquidar. Este es el exclusivo gol del segundo tiempo. Premio, a lo mejor demasiado jugoso para la Universidad Católica, pero cuando se está en los tramos finales disputando el título, se requiere esa cuota de suerte necesaria como para estar siempre en la pelea. En los minutos finales se fue descompaginando Universidad Católica, sintió la presión, se anuló este gol por posición de adelanto de gol, pero en la boca del arco es una jugada al milímetro, porque Parragués da la sensación que podría estar habilitando a Golper, pero lo cierto es que si no, por centímetros queda fuera de la acción el jugador de la U. Está casi en la misma línea. Parragués es una jugada difícil de anular, pero se anuló y punto. Al final, Arancid y Romero salvando a la portería de Universidad Católica en los momentos más complicados para el equipo cruzado, que zanja este clásico universitario con un tiempo que le viene de película, porque ahora, la UCE, ¿qué es lo que espera? En el marco de este campeonato de apertura, el próximo compromiso del fin de semana siguiente en Calama, frente a Cobreloa, mientras que Colo-Colo tiene que ganarle primero a la Unión Española y luego pensar en el viaje a Temuco para jugar frente a los locales. Por el momento, Temuco está jugando, se lo cuento esto, y pierde ante Coquimbo por 1-0 en la cuarta. Una echada visitante con ganas de triunfar y mantener viva la esperanza del título. Momento de tensión en la lesión de Nelson Tapia, quien acusa golpe en la cabeza. A la otra se termina todo, amenaza el juez Mario Sánchez y la barra de la U que recibe el mensaje. Si lo de Tapia preocupó, lo de Vargas luego también. Varios minutos pasó el arquero de la U en el pasto para seguir jugando con una venda que le cubrió parte de la barbilla, tras golpe casual del argentino Lunari. Clásico que se tiñó al final de cruzado y que de paso le quitó el invicto a la U en la apertura, asegurando tres puntos vitales para lo que viene y una celebración en la cancha misma como si fuera el título. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! La importancia de este triunfo, Jaime, la importancia de este triunfo. Buenas noches, bueno, un triunfo bien difícil, ¿no? Por el rival, por las circunstancias del campeonato.